Juan Antonio y María José, más conocidos como los hermanos Pérez, fueron los ganadores de la carrera del pavo 2019 en Ciudad Real. Una cuadragésima edición que llenó el Parque de Gasset y sus alrededores, reuniendo a más de 3.000 participantes en diferentes categorías. No faltaron novedades para incentivar el ambiente festivo con una zona junto a la Fuente Talaverana, con actividades para niños como tiro con arco y un escenario en el que la Concejalía de Igualdad llevó a cabo varias clases de zumba. Mañana de niebla y frío, por eso no faltó un chocolate con churros para entrar en calor. Una prueba gratuita a cambio de compañerismo, deporte y diversión, y en donde todos los participantes de categoría infantil tuvieron premio, su medalla.